Es que tú te pareces a Ricky Martin, actúas como Ricky Martin, te vistes como Ricky Martin, ya pues ya ya eres Ricky Martin, ya para mí eres el noble Ricky Martin. ¿Qué día es este más loco? Dios mío, está alucinando estoy. ¿Te callara bebé? Buenas noches, amor. Ya, pues ya, ya, eres Ricky Martin, ya, para mí eres el noble Ricky Martin. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó, amor? No, amor, no sé si estaba soñando, tenía una pesadilla. Tranquila, voy a dormir. Ok, vuélvete a dormir. Vuelve a dormir. Uy, qué cosas esto. Uy, loco, aguanta. ¿Qué haces en mi show? ¿Tú qué haces en mi sueño? ¿Cómo que es tu sueño? Yo soy Ricky Martin. Sí, sí, yo sé, pero es que aquí me jodan para que baile. Pero al final del día, sigo yo siendo Ricky Martin. Sí, 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 pero déjame bailar ahorita. Así que, sáquese de aquí. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay, Dios, te quemo abracadito hasta el amanecer. Oh, 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 llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita. Que la marea se apicaíta. Ay, ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Que no eres real, me parece natural, metal. Así te pones a bailar, que te pones a freno cuando te pones a sudado. Amale el globo para sentir tu flow. Te enseñaste, niña, para llamar la atención. Te mantienen tensión, sin bajar la presión. Y si no lo tienes que ver, es fecha la inspiración. Té, tán, me mordidita. Estoy vampiro bien de mente. Té, tán, me mordidita. De lo oscuro y sin la gente. Té, tán, me mordidita. Ven despacito y brusca mente. Té, tán, me mordidita. Amarradito bien de mente. Té, tán, me mordidita. Té, tán, me mordidita.